Hermoso vestidito para niñas, muy fácil de confeccionar, le traemos el paso a paso aquí se muestra el patrón con sus medidas si se fijan bien le quedará igualito, previamente cortada la tela esta es la tela de la falda y esta es la pechera parte delantera y parte trasera la colocamos de esta manera, la parte trasera aquí está con su forro pasamos costura en esta parte y en el cuello y la parte delantera con su forro igual, pasamos costuras en las mangas y en el cuello este vestido es muy fácil de realizar, espero que ustedes también lo puedan realizar luego de haber pasado costura en el cuello y en la manga la colocamos de esta manera hacemos pequeños cortes para que pueda voltear fácilmente listo, ahora volteamos esta es la parte trasera donde van los botones listo, ahora la vamos a colocar sin voltear la parte delantera la vamos a colocar de esta manera y pasamos costura en el hombro pasamos costura en esta parte y en esta parte hacemos lo mismo muy fácil de realizar esta pechera forrada listo así nos queda la parte delantera, la parte trasera ahora vamos a coser los laterales abrimos de esta manera fíjense bien en esta parte vamos a unirla con esta abrimos pasamos costura por acá y luego unimos y pasamos costura dando la vuelta alrededor se fija muy fácil de realizar y pasamos costura ya le pasamos costura así nos queda ahora vamos a voltear nos queda forrada la pecherita muy linda muy fácil de realizar esta hermosa pechera para tu niña le quedará espectacular este vestidito sacamos bien las puntas y así nos queda ahora vamos a colocar la falda ya está lista esta es la falda las medidas se encuentran en el patrón aquí está la parte delantera y la parte trasera y pasamos costura a los laterales con su overlock y el ruedo también este es la mitad hacemos una pequeña abertura de 6 centímetros para colocar un cierre o botón ya listo ya listo con su overlock en todo el orillo y costura a los laterales abrimos por la mitad para hacer la costura que habíamos hecho la abertura doblamos bien para que no quede en el centro y cortamos listo luego de haberte en el así vamos a colocar un pequeño refuerzo en esta parte y doblamos aquí vamos a pasar costura ya le pasamos costura alta vamos jalando el tamaño de la pechera para que se haga pequeño ruche y en esta parte doblamos hacia adentro y colocamos la pechera de esta manera fíjense bien doblamos y pasamos costura todo alrededor que los laterales nos quedan como los laterales de la blusita pasamos costura hasta llegar al final y nuevamente doblamos así nos queda listo hacemos un pequeño doblez de un solo lado ya está listo el vestido solamente falta colocarle los botones en esta parte nos queda de esta manera hacemos los ojales y los botones los botones de su preferencia ya está listo el vestidito vamos a colocar un pequeño detalle muy hermoso en la mercedida pueden encontrar uno parecido a este y le quedará estupendo el vestidito a tu niña espero que te guste el proyecto de hoy nos vemos en la próxima no 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 no